La comunidad nos hizo llegar hasta el sector de los Troncos Sur, donde sus moradores piden obras por más de 10 años. Al parecer, no los toman en cuenta. Nuestro sector es un sector muy vulnerable. Nos encontramos en un estado de emergencia, creo que desde hace unos 10 años atrás. Necesitamos primordialmente, ahora en estas instancias, el arreglo, la solución de la calle Ecuador Martínez y los Andes Esquina, que es una calle principal para todos los moradores de este sector. En esta ciudadela no existe alcantarillado pluvial ni sanitario, y cuando llueve, comentan que el agua les llega a la cintura. Lo que queremos aquí es el relleno nosotros, porque esto está olvidado. Es de invierno, esto es feísimo. No da el agua por aquí. Y los niños también lo mismo. Ya nomás vienen a la escuela y los niños van con moda a la escuela. El problema de aquí, como pueden ver, de la parte de allá, todo esto es uno de acero. Yo, en la primera lluvia que hubo hace como dos o tres semanas, yo me caí más adelantito por el mismo problema. Yo vivo aquí en la esquina y el agua, sinceramente, no es por exagerar, pero el agua me da la cintura. El lodo que se forma por el temporal invernal es un problema. La falta de relleno y atención gubernamental es nula. No nos toman en cuenta para nada. Uno les ha pedido de mil y una maneras que, por favor, le pongan atención a esta calle. Y no hay oídos para nosotros. En esta calle es una de las principales entradas para Las Palmas. Aparte de esto, que supuestamente esta ciudad todavía es Los Troncos y está catalogada como organización. Entonces no tenemos servicios básicos. Alcantarillado no tenemos. No tenemos ni aguas lluvias. El agua lluvia aquí se amontona y no hay salida. La única vez que vemos a los señores es cuando están en campaña. Estamos olvidados. El canal que está aquí, el que pasa, el Berlín parece que se llena de agua y nos inundamos siempre que llueve. Nos inundamos. El agua nos da la cintura casi. Y no nos ayuda a nadie. Estamos olvidados por el alcalde y sus acompañantes. Estamos todos olvidados. Estamos completamente olvidados. Y se los digo de frente. Olvidados porque no pasan. Cuando son campañas, porque los he visto a todos. Campañas, besitos, abrazos, vengan, todo, camisetas, pancartas y toda cosa. Pero cuando ya están en la alcaldía, nos olvidan. Todo es solamente en el rato de campaña y de ahí nos olvidan. La experiencia en este tiempo nos ha llevado a varios sectores considerados urbanos. Donde el cobro de predios no llega con obras prioritarias a los ciudadanos. Esperemos que las cosas cambien para el bienestar de los lugares olvidados. Soy Juan Carlos Guerrero y recuerda que aquí se ve televisión. Conectados contigo.